Noooo Va a hacer A un corner que le corresponde al Betis Y a alguno lo reprocha, pero adentro De Jon, Gaby, Alte Nooooo Fue infracción contra Valdes Y después habrá que estudiarlo a otros Valdes Con un choque de frente No me pareció a penar a mí ¿Resigna ese estilo o no? No, 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 no Valdes que viene con el centro La pelota de Panoski Uff Debe ayornarse a otro estilo Tiene que seguir jugando lo que sabe jugar Esa es una buena pregunta para... Es buena, la gente no puede contestar Puede contestar si quiere Así salía Guido Rodríguez Tocaba bien la pelota por el medio Allí William Carvalho Qué buena pelota Metió para Canales Valdes Y se espera Rui Vuelve de colocar centro La pelota ahora... ¡Pégale! ¡No! Maravilloso Koundé que se arrojó Y mandó la pelota al lateral La jugada fue la más clara Que tuvo el Betis en el partido ¿No? Bueno Muy bueno Es break que dio en centro ¡Rafinio! ¡Oh! ¡Ay, yo soy! Y se usa mucho el pero Después del gol En estos tiempos del bar ¡Ofstej, upstej! ¡Oh! ¡Y offstej! Bien Bien Oh, sí, es upstej Sí, ¿y offstej? Sí,Basej,y offstej ¿No? ¡Oh! Cuando lo iba a gritar Ya todos se dieron cuenta voy a aparecer justo con el dice que se le va dice que nada porque Iglesias dice si no fue Faureta entonces que la pelota que viene para Lewandowski no 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 ay se me fue miedo y Frenkie dice fastidio porque le pasaba por al lado los bolos del vestido le reclaman y al lado gracias a todos mira 45 exactos y si esto en el primer tiempo no puede ser si no ha hecho nada en todo el partido si no hizo nada en todo el partido y ya se gol si no ha hecho nada en todo el partido no puede ser gol autogol empatan empatan vamos que empatan empatan autogol bien vamos vamos que falta empatan por favor empatan por favor empatan bien sin saber muy bien sin controlar hacia que le esté no que hacer tierra en su depición porque le pega muy fuerte con el pecho y la están asociando viene por dentro viene seguido dentro del área perseguido por Ferran la saca para Zabalí muy largo, muy bombeado, segundo palo pégale dale la subo perfecta, viene Amner para tocar ahí mete la pierna NO 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 el no 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 y ya se cabal no 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 No